Más de la Hiena Barrios Ayer, Viviana Canosa le hizo una impresionante nota a la Hiena Barrios Antes de ir a la entrevista, vemos a esta tarotista que no sabemos qué entiende por bueno o por malo Muy bien, como muy bien, no un rey, vamos a ver Bien, me sale que sos un caballero de las palabras Hablas, hablas y conquistas lo que querés Que estás como en un ámbito de relaciones públicas muy bueno ahora Y vas a, como que se te dan cosas de acá al mes de febrero muy importantes Pero vos, vos, esperemos Pará, que le augurás un buen año, un buen principio de año Ahora sí, escuchen atentamente lo que la Hiena, la madre de Yamila y el novio entienden por justicia Yo vi tema un mil preguntas, pero bueno ¿Qué te preguntas por ejemplo? Que me pregunto, me pregunto ¿Qué haría yo en lugar de su papá? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Buscaría al culpable y a... El culpable lo mataría ¿Matarías si fuera la familia de ella el culpable? Yo se mataría, yo lo mataría Yo en un momento Con el tema de la venganza sería Yo si hago una justicia por una manera propia Está bien, yo me sentiría, me sentiría bien En ese momento Años después, ¿qué me va a pasar a mí? Claro Voy a sentir la misma culpa que sintió la basura esta cuando mató a mi mujer Y tengo que vivir todo el resto de mi vida con eso Yo sí lo mataría Yo sí lo mataría Que la justicia me mate, yo soy el culpable O sea que si vos en la justicia te declara culpable Estás entregado a que la familia de ella haga lo que se le dé la gana con vos Que quieran, lo que quieran Lo que quieran Pero... Pero dejen a la justicia ¿Razoná? Una persona que es de bien sabe que no son O sea, que nosotros no somos quienes para impartir justicia Que para eso tenemos personas que se encargan de eso Por eso, él pide a veces que los jueces razonen O que la justicia razonen, que la gente razonen ¿Y él por qué no razona? ¿Por qué no razonó? En el momento que se subió a esa camioneta Y si él no estaba en condiciones de subirse ¿Por qué lo hizo? Recordemos que el accidente en el que perdió la vida Yamila González Se produjo cuando la hiena chocó un auto que manejaba una mujer Escuchemos lo que habían dicho sobre el choque Yo no soy un asesino Yo no maté a la chica La chica la... Yo provoqué un accidente en el cual murió Yamila González Yo no la maté directamente Yo, si la persona que manejaba el 147 tuvo 50 metros para maniobrar el auto No sé por qué dice que yo, por qué no maniobré O sea, por qué no se dio cuenta de que... ¿Cómo voy a maniobrar? ¿Cómo supone que después de un choque de atrás, de improviso, de shock Un brazo quebrado? ¿Cómo pretende que maniobre? Si no estaba ni alcoholizado, ni drogado, es un inconsciente En el accidente de tránsito, tuvo la mala suerte, no sé cómo decirlo, pero... De estar Yamila Vanessa ahí De que la chica se asustara y acelerara Hay un montón de cosas Hubo una duda sobre si la muestra de orina y de sangre original eran tuyos Pero si el día que yo estaba sacándome sangre, cuando el domingo ese me sacaron sangre y orina Lo vio hasta la fiscal ¿Vos orinaste frente a ellos, digamos? ¿La muestra la hiciste frente a ellos? No solamente orinó, también me sacaron sangre ¿Crees que en ese momento uno puede nublarse de todo y quedarse en blanco y hacer semejante cagada? ¿Y tantas horas te duró? ¿Tantas horas te duró tu mente en blanco? Porque fueron muchas horas Yo creo que él trató de buscar quien lo ayudara, quien lo aconsejara Y para esto buscó a su abogado Fueron muchas horas El accidente fue a las tres y media de la tarde Él se entregó casi a las once de la noche Según lo dicho por la hiena en la entrevista Habría intentado comunicarse con la familia de Yamila después del accidente ¿Te comunicaste con la familia de esta chica? Estoy, estaba con Severa hablando con el papá ¿Quién pediría perdón al papá o a la mamá? Así como él ha dicho que ha intentado comunicarse con la familia Eso es mentira Jamás en ningún momento hubo un acercamiento Ni de parte de él, ni del abogado, ni nada Se le dice gracias a la familia Me encantaría saludar a la señora Decirle, señora No sé, ponérmela enfrente y que ella decida qué hacer Decime, la hiena a través de la mujer Dijo que si salía en libertad Se iba a acercar hasta tu casa Te iba a pedir disculpas Y se iba a arrodillar y que le hicieras lo que quieras Si hubiera sido un accidente, o sea, un accidente, que mi mujer está en el hospital, o sea, que está más o menos estable Sí, ahí entendería que el tipo venga, pida disculpas, que se ofrezca para todo lo que quiera Se le puede llegar a aceptar Se le puede llegar a aceptar un perdón ¿Qué perdón tiene ahora? Si yo el martes pasó, yo tuve que enterrar a mi mujer Con respecto a la fama del personaje involucrado en la causa Ambas partes mostraron preocupación, aunque de diferentes maneras Estos accidentes son diarios, si yo no hubiese sido un personaje mediático y no vendería tanto Seguramente de que no hubiese importado ¿Qué sería para vos la justicia? La justicia sería ¿Qué sería la justicia para vos? Que lo decida, la justicia sería, que la justicia trabaje y lo decida como ser humano Como Jorge Rodrigo Barrios, no como la hiena Barrios ¿Qué pido que ahora acá se haga justicia? Que este hombre, por ser famoso y por ser lo que sea, que no salga a la cárcel O sea, que quede ahí lo que tenga que quedar ¿Tú como mamá, por qué crees que él queda en libertad? Porque bueno, porque es una persona, qué sé yo, que tiene fama, poder, dinero Y ahora, veamos qué contestó la hiena cuando Vivi le preguntó sobre la condena Que le correspondería cumplir por lo sucedido Que la justicia me mate, yo sería culpable O sea, que si vos la justicia te declara culpable Estás entregado a que la familia de ella haga lo que se le dé la gana con vos Que quieran, lo que quieran Yo puedo ser bocón, puedo ser todo lo que vos quieras Yo no soy, así Nunca maté a nadie ¿Cómo voy a querer matar a alguien? Yo, viste, digo, si yo no me hubiese matado Me dijo que van a pensar que yo No iba a aguantar, que no me la aguantaba Van a pensar que no iba a querer pelear en él ¿Pensaste solo en ellos? Si no lo hubieras hecho Claro que lo hubieras hecho ¿A vos te parece que mi familia va colgada y después de tan guapo que me ven Van a decir, eh, mirá al campeón, se mató y se mató esto Tienes que aguantar Tienes que aguantar Si quieren matar, que se mate Yo no se lo voy a impedir Pero son palabras Vos sabés que son palabras Yo a Yamila y a Lumila las perdí Él no perdió nada Él solamente lo que va a perder es su libertad Lo va a seguir Ahora lo que va a tener, va a tener marcado de por vida el nombre de mi mujer ¿Por qué? Porque lamentablemente la hija se llama exactamente igual que mi mujer Qué, qué vuelta hasta siniestro el destino, ¿no? Es muy irónico Es muy irónico todo esto ¡Durísimo!